¡Hasta la próxima! 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 Echalo de, echalo de, echalo de Echalo de, echalo de, echalo de Echalo de, echalo de Echalo de, echalo de Echalo de, echalo de 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 canopi familiar con los niños los niños más grandes pueden parar en la parte de atrás los chiquilines, los bebés en el litre de la madre o en el glúteo de caballero, estilo caballero en el canopi no hay movimientos fuertes no hay caídas del vacío al otro lado hay personas que lo reciben ayudan a bajar ese equipaje no hace falta sacarse las gafas los lentes podemos llevar nuestro celular niños extremos, niños aventureros miren cualquier estilo cualquier estilo lo puede hacer este es un canopi incluyente accesible para las personitas con discapacidad la seguridad que viene el canopi para que ellos también lo puedan realizar la otra actividad denominada columna extrema o la loca o esfera giratoria para una o dos personitas ¿cómo funciona eso? tenemos tres seguridades cada personita soltamos la bolita hace un péndulo más o menos de unos 60 metros y giramos 360 grados podemos darle un giro 10, 20, 30, 60 miren desde adentro se puede llevar un lindo recuerdo a través de una GoPro y todos los gestos de expresiones palabras, palabritas, palabrotas todo lo que se les salga dentro de la bolita vamos a ver cómo funciona vamos a ver cómo se viva dentro de la bolita ahí lo ven si esta actividad queremos hacerlo con los niños más suavito solo estilo péndulo solo estilo péndulo con los niños solo balanceamos el costo de la actividad de la chiva rumbera 10 dolaritos de pronto nos animamos las dos actividades primero la bolita luego el canopi ya que el canopi hay que equiparse subir a la torre volamos 600 metros no nos quedamos allá la chiva les pasa recogiendo si vamos por favor los de la chiva rumbera acá por favor señores de la chiva vagabunda continuamos por favor señores que vean la chiva vagabunda continuamos a recoger a los señores por favor nos vamos tenemos 3 minutos sigan por favor chiva jf se va por favor rumbera ya lo puede ya acá está el guía que por favor le ayude a caer para que a ver alguien alguien de la chiva rumbera el jugadito aventurera vagabunda se va se va se van los señores turistas de la chiva jf también a ver los de la rumbera hacemos la colita por favor la columna y compramos los tiquecitos vamos los vagabundos vamos de los pero nos vamos a lanzar al precipicio con el chupo a ver los de la chiva jf que la chiva jf se van a lanzar a ver los de la chiva jf se van a lanzar a ver los de la chiva jf Sí. Ahí ya va con ti. Sí. Aquí pide las manos. Pide las piernas. La otra. Pide las piernas. Pide las piernas. Pide las piernas. El niño va a la cintura. Así como vea mejor. No puede así como nosotros. Tiene que ir acompañado de uno. Me duele la espalda. Adrián, me duele la espalda. No te veo, Adrián. ¿Dónde estás? ¿Se levanta ahí al niño? Sí. Es como pesado ese mar. Sí. Sí. Pueden tomarse de la mano. No. 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 Papá sacamos los pies a mi me van a arnear la columna por el casito síganme vamos vamos ya le aquí queda el filipo, es que es un árbol que tiene una rama aquí largosa yo no me subo ahí imagínate que me vaya rompiendo este trago a donde se va a la gran cama a ver lo que le pasa por todo andar haciendo huevas mamá va a coger agua ya vamos papá ya me ves difícil yo no me voy a ir La ciudad de Guadalupe 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 ¡Suscríbete! 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 Un saludoge ¡Suscríbete y seleccione! ¡Pamonte! ¡Suscríbete! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah... Ahí está grabando. ¿Ya? Yo no estoy llegando para salir ahí, y lo mismo rubo. Y ahí queda que... Claro, ahí queda. Ahí queda grabado. Sí, porque no le doy pausa por ningún lado. Pa... Pa, pa, vamos. Pa. Así es que ha andado grabando, yo lo he fundado. Aquí hay雨... Pa, me va. ¡No, ya está! ¿Ya está? ¡Suscríbete al canal! 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 Adrián cuidado, ve por donde pisas, te vas a ensuciar los zapatos, oye Cógelo de la mano a ese niño, oye Mucho colesterol, mucho huevo frito, mucho huevo frito y mucha bola ¿Qué pasó a ti? ¿Se mareó? Me malleé Si, 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 si